Veigar es como la depresión. ¿Porque te quita las ganas de trabajar, de estudiar, de ir al gimnasio o de ser una persona productiva en tu vida? ¿Porque te hace meterte con malas personas que poco a poco te van arrastrando hacia el abismo? ¿Porque es la excusa de muchas personas jóvenes para decir y explicar por qué no hacen un carajo con su vida? ¿O quizá Veigar es como la depresión porque te folga? Permítanme desarrollar la idea a lo largo del video. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de MrBeast, donde hoy voy a llevar caridad a cuatro monos culiados. Pueden llamarme Noé porque estos animales se van a subir en mi barco hacia la victoria. Al inicio Veigar es un campeón demasiado débil, es un campeón al que casi que podemos ignorar. Podemos hacer de cuenta que no existe, no tengo mucho daño, no tengo mucho control de masas, poca vida, poca supervivencia. Si llego a rotar y me encuentro al Zailas en una esquina, es igual a cuando sales en la noche por el pan y de repente te encuentras alguien que te dice Eh amigo, me das la hora. Sabes que no quiere la hora. Quiere tu teléfono, tu billetera, tu dinero, tu orto, pero no quiere la maldita hora. El hijo de perra sabe la maldita hora y por eso te está esperando ahí justamente. Pero bueno, ese es otro punto. Esta frase la dijo Sócrates o quizá fue Osuna, el jungla siempre es tu peor enemigo y no me refiero al jungla enemigo, sino a tu propio jungla. Como en este caso el Fiddlestick que decide rotar a medio para regalarle una kill al Zailas y un Blue, como no. Yo no soy seguidor del Tematch, pero las gatas lejos de mí y en este caso sé que hay una gata en la parte de arriba que me está buscando para clavarme una lanza. De hecho, acaba de dejar un ward. Ella piensa que me iba a matar, pero al contrario me dio 5 de oro y gracias a estos 5 de oro que me dio Nidalee, voy a ganar la partida en algún momento. Voy a base, tiro TP y empiezo el farmeo. ¿Cómo funciona el farmeo con Veigar? ¿Cómo funciona el farmeo con Veigar? Cada vez que ejecutas un súbdito con tu Q o haces daño a algún campeón, vas a ganar AP extra. ¿Cómo medir si estás farmeando bien con Veigar? La respuesta es muy sencilla. Tienes que tener tantas cargas de AP como debe ser minuto de la partida. Es decir, tienes que tener 100 cargas de AP al 10. Tienes que tener 150 cargas de AP al 15. Tienes 19, toma verga hija. Tienes que tener 270 cargas al 27. Y así es como funciona el farmeo con Veigar. Continuando un poco con esta partida, el Zailas está bastante cachondo. No deja de pelearme, no deja de buscarme. Yo simplemente quiero farmear, porque como mencioné anteriormente, Veigar al inicio es un campeón bastante débil. Es un campeón que puede pasar 100% desapercibido y que realmente no representa ninguna amenaza. Después de durar 8 minutos abrazado a mi torreta, decido salir a tocar pasto. Con la mala fortuna de que la hierba alta me salió un Zailas que con mi propia definitiva me mató. La parte positiva es que la Vayne es cazadora de magos o de monstruos o tal vez de hombres. Y por eso lo mata y básicamente es un 1x1, pero perdí mi flash como un imbécil. Mi Fiddlesticks tuvo una buena idea, se va a quedar en el arbusto esperando y yo estoy baiteando porque sé que Zailas y Nidalee dice... ¿Por qué sale el Fiddlesticks? Vale, no tuvo una buena idea. Es un idiota, una idiota es lo que tuvo, no lo que es, es un idiota. Lo bueno es que la Nidalee se pasa de guapa y de repente... ¿Y este daño? De repente han dejado transcurrir los minutos de la partida. Y ahora, aunque no soy una amenaza y fácilmente no puedo ganar esta partida con lo que tengo... Si tú te descuidas, te jodo. Después de 10 minutos, soy una persona de cuidado. Pero tampoco tanto, decido meter un TP arriba donde matan a todo mi equipo. Y a pesar de que yo reviento al Warwick, lo que tengo que hacer ahora es correr. Porque si Zailas me engancha, estoy muerto. Lo que no sabe es que soy colombiano y tengo la cintura de Shakira. Por eso le esquivo básicamente su cadena, pero luego llega la gata fiera y me matan. Mensaje importante para todos los junglas del mundo. No jueguen hacia la línea que está perdiendo, hijos de su re contra remil. Creo que es importante hablar de eso para un video completo. Lo hablaremos en otra ocasión. Pero básicamente el problema de este juego es que Fiddlesticks está jugando hacia el Aatrox. Al cual está flameando. Y básicamente está contra la torreta y no puede hacer absolutamente nada. Una vez consigues el siempre frío con Veigar, tienes mucha supervivencia. En caso de que Zailas se acerque a mí y yo falle a la cárcel. Le meto el siempre frío como a estos minions y básicamente lo estallo. Pero ¿dónde está Zailas? Matando en la parte de arriba al Fiddlesticks y al Aatrox que siguen jugando arriba y fideando. A mí básicamente me da igual. Porque soy un Veigar y tengo que farmear. Atención gente, alerta de anuncio. Pero es un anuncio de mí mismo, atención, cuidado. En algunas ocasiones he subido videos a este canal mostrando mi rostro. O mostrando las dinámicas que hacemos en mi canal. Quiero que sepan que no volveré a subir ningún video de ese tipo a este canal. Ahora simplemente van a ser videos editados de mi voz y de algún videojuego. Así que las dinámicas de hierros, de citas y cualquier otra cosa va a ir en mi canal secundario. ¿Qué es este que está acá? Johnny Juro TV se los voy a dejar en comentarios por si me quieren seguir. Y tal vez llegamos ya a las 10 mil personas y así me evito chambear. No siendo más, sigo con el video y nos vemos esta noche cuando venga mi hermana Jona a bailar. Bot entregando el poto no importa cuándo escuches esto. Así que yo como buen Veigar tengo que meter un TP a la parte de abajo. Para corralar a la Renata y la Kaiza que muy cortés se mete dentro de mi propia trampa. Y me regala 700 de oro. De hecho me llevo las dos kills. Y por esa misma razón me llevo 1000 de oro en la parte de abajo. Sin embargo no puedo irme a base todavía. Porque el Zayla sigue presionando y tengo que defender. Soy como cuando hay una pelea en el barrio y tu tío dice. Esperen voy a la casa y ya vuelvo. Váyanse, váyanse antes de que el tío vuelva. Porque va a volver con un apache a matarlos a todos. La botlane no la pasó muy bien. El warwick tampoco la pasó muy bien. Pero yo ya vuelvo de base con el rabadón. Objeto clave para Veigar porque ahora mi AP se disparó por las nubes. ¿Se acuerdan ustedes de ese Veigar que pasaba por alto? Que no hacía gran cosa. Que no era muy peligroso. Acaba de morir. Yo soy el nuevo Veigar. Yo soy el senado. Tengo un equipo muy religioso. Y por eso están haciendo una representación de Sodoma y Gomorra en la parte de arriba. Están dándose todos con todos. Y yo decido quedarme porque... ¿Por qué no? Soy un hombre que también le gusta a Cristiano Ronaldo. Así que por quedarme pierdo el flash como un heel. Pero me escapo. Pero me quedo otra vez más como un heel. Y el warwick salta desde el otro lado de la pared para matarme. No debí quedarme aquí. Veigar farmeando. No importa cuando digas esto. Ya fui por botas y ya volví por la primera parte de la penetración mágica. El warwick ya no debería ser un gran problema para mí. Y es el gran problema para nuestro equipo. Porque está muy fideado. Mi ADC se muere. Y ahora somos 4 contra 5 para intentar pelear el dragón. Mi decisión más inteligente es ir a farmear otra vez a medio. Con Veigar es importante ignorar todo lo que pasa a tu alrededor. Porque tienes que farmear. El equipo enemigo comete una peor decisión que volver con tu ex o estudiar diseño gráfico. Están pusheando el heraldo sin visión. Y por esto Fidestic les caen encima a todos. Yo los encierro en la cárcel. Y esto lleva a que básicamente todos sean limpiados por nuestro equipo. Decidimos ir a ser el varón. Pero para que este varón sea Nash. Debemos evitar que Warwick se meta hasta este punto. Y realmente es que lo evito demasiado sencillo. Voló en 10 mil pedazos. La persona más fideada de su equipo. Ya no hay absolutamente nadie que me pueda aguantar. Una vez vaya base con este varón Nash. Se acabó la partida para ellos. La única forma de que esta pelea salga mal. Es que por alguna razón Bain se coma la R de Warwick. Luego le caiga la R de Renata. Y luego revienten a todo el equipo. Y yo con mi ulti no pueda matar a Warwick. Es la única forma. Pero no creo que pase. No somos imbéciles ¿no? Espera. Si acabo de pasar. Lo bueno es que Kaisa se siente muy lista. Y por eso mismo la terminó matando. Y gracias a esto quizá no nos cerraron la partida. Pero el equipo enemigo está muy enojado. Son como un estudiante de humanidades jugando timo. Se sienten muy antojados. Tienen hambre y apetito. Y por eso los empezamos a caetear entre Milo y yo. Le vuelo casi el 100% de la vida a Zaylas. Y cuando Nidalee siente que es un buen momento para entrar. Se da cuenta que reviento a esos Zaylas. Ahora no puede meterse bajo la torreta. Porque queda encerrada. Y eso me permite rematar. Da totalmente igual lo que pase. El equipo enemigo no puede ganar la partida si yo estoy con vida. Soy un Veigar que para este punto tiene más de 1000 de AP. Y la oportunidad de ganar se les escapó de las manos. Y para el jugador de LoL que es ávido y tiene un buen entendimiento de las cosas. Sabrá que durante mucho tiempo dejé de hablar de Veigar. Porque Veigar es como la depresión. Al inicio no representa ningún problema. Al inicio no te impide vivir. Al inicio no te impide interactuar. Al inicio no te impide nada. No es un problema. Da totalmente igual que exista. Pero el problema al igual que con Veigar. Es darle minutos a la misma. Si le das minutos. Si le das tiempo. Va a llegar un punto donde no vas a poder contra ella. Al igual que Veigar. Sus rotaciones no eran peligrosas. Sus cards les daban igual. Y sus definitivas hacían cosquillas. Igualmente con la depresión. Al inicio no te impide salir. Al inicio no te impide vivir. Al inicio no te impide jugar. Y tú dices. No está pasando absolutamente nada. Pero el tiempo va pasando. Y se va haciendo más y más. Y más fuerte conforme avanza el mismo. Llegando a un punto donde ha crecido tanto. Que no se necesita absolutamente nada más para vencerte. No se necesitan dolores. No se necesitan problemas. No se necesita estrés. La misma depresión te va a arrodillar. Y va a ser imposible que le ganes. Al menos no le vas a ganar tú solo. No sé si este video es una invitación. A que tengan cuidado con Veigar. Y ganen la partida rápida. Y no lo dejen escalar. O si más bien es una invitación. A que ustedes tampoco dejen escalar. Esas cosas internas que los están derribando. Porque si los dejan escalar demasiado. Van a ser ustedes como esta pobre y miserable Renata. Claro. Contra Veigar te puedes armar resistencia mágica. No hay problema. Pero llega un punto donde pega tan fuerte. Que da igual cuánta resistencia mágica tengas. La partida ya está perdida. Tienes que hacer algo antes de llegar a ese punto en el cual te destroza. Es ahí donde te apoyas inteligentemente en tus compañeros para acelerar la partida. Y para buscar métodos y estrategias que anulen el escalado del Veigar. Que no le permitan crecer y que no le permitan cerrar la partida en tu contra. Veigar es como la depresión porque te folla. Y no de una forma agradable. Que no sé cómo sea porque soy jugador de League of Legends. Agradable para mí es ganar partidas como ganamos esta con Veigar. Escalen con Veigar. Y no permitan tampoco que la depresión escale en su contra. Y recuerden todos que la principal cura contra la depresión y los Veigar es... Música